Hola amigos y amigas de Rol en Casa Ustedes que están viendo este video va a estar dedicado a hablar del Discord de Rol en Casa Pero primero quiero contarles un poquito sobre que es esto Esto que reiteramos muchas veces que es Rol en Casa, que lo han escuchado de pronto por allí Y por curiosidad quieren saber de que trata Como en algunos lugares se gestan distintos grupos para jugar Rol Nosotros creamos una comunidad Y como comunidad de Rolera lo que buscamos es que no solamente estén los juegos de rol o las partidas Sino que también podamos intercambiar otras cosas, podamos charlar, podamos hablar de distintos temas Y sobre todo que mantengamos la animosidad y la buena onda siempre Esto ha hecho que la comunidad crezca mucho Esta comunidad se gestó desde marzo de 2020 comenzando pandemia Y cada vez son más personas Principalmente buscamos países hispanohablantes Desde personas que están en España hasta cualquier lugar en Latinoamérica o Centroamérica Tenemos incluso personas de Cuba Donde pueden encontrar distintos grupos para jugar Una de las cosas más interesantes de esta comunidad es que tenemos un altísimo aprecio a las personas novatas Si nunca has podido jugar juegos de rol en este lugar vas a poder comenzar Si nunca has podido narrar juegos de rol y quieres comenzar también vas a encontrar quien te porte Este video te voy a explicar sobre Discord que es nuestra herramienta principal para llevar la comunidad Sin embargo tenemos redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, en Youtube Tenemos Twitter, tenemos TikTok, tenemos dos grupos Uno en Telegram y uno en Whatsapp donde hablamos de distintas cosas organizándonos Pero el Discord es una herramienta tan robusta que nos permite llevar las partidas y hablar de otros temas Por eso quiero explicarte para que no te vayas a perder tanto Así que te pido un poquito de paciencia para poderte mostrar todo lo que viene en Discord Y si te queda alguna duda deja el comentario en el video en Youtube O puedes escribirme directamente en Discord que posiblemente estés viendo esto como mensaje de bienvenida Así que bueno, partiendo de esto te voy mostrando Cómo se ve, esta es la visión digamos de una persona que tiene un rol que se llama aventurero de bronce Ahorita te hablaré de los roles Entonces como primera medida recuerda descargar Discord Esta es la visión de escritorio Es muy similar a la versión de celular Si la estoy viendo desde el celular No voy a tomar pantallazo como tal de cómo se ve en celular Pero es muy similar Lo único que va a cambiar es la forma en que en algunos casos no haces clic derecho Sino que mantienes presionado el momento El link para poder desplegar algunas de las características Pero en general es muy similar Si de pronto necesitas un refuerzo sobre cómo funciona en Mobile Igual déjame tu comentario Entonces bueno, partiendo de esto tenemos unos canales de bienvenida Y esto es a lo que quiero que vayas conociendo sobre cómo funciona el Discord Discord tiene unas características principales que se llaman canales Los canales son estos que ves con una etiqueta Cada uno de estos pertenece a un canal En este caso son canales que están sueltos Los primeros cinco canales que vas a ver en nuestro Discord Son estos El de bienvenidos Donde vas a encontrar las reglas Y cada uno de los ítems dentro del servidor para que los puedas encontrar Cuando estás dentro de un canal así se ve Se ve el texto Puedes escribir en algún lugar En este caso no tienen permiso porque lo dejé bloqueado Para que solamente encuentren la información Y cuando mencionas un canal como tal Aparece así como un hipervínculo Cuando tú le das clic Te va a llevar directamente hacia ese canal Por ejemplo Si yo voy a darle clic a uno de estos Digamos solicitudes Me va a llevar directamente al canal de solicitudes Ya te voy a explicar un poco más de eso El primero es bienvenidos Para que le das las reglas de la casa Son unas cosas muy sencillas Acá tengo algunas reglas como para que Mantengamos la convivencia La buena onda Algunas guías para que en serio No te pierdas Para que sepas que acá no hablamos de contenido Que es en ese FW Que es contenido no seguro para el trabajo No hablamos de cosas de pronto con temáticas De violencia, de política, de sexo Sino que todos tratando de mantener ciertas cosas Que no generen como este Este conflicto entre personas Hay unas reglas muy sencillas Y acá las puedes encontrar Y en el portal de llegadas Básicamente como el camino Donde vas a llegar por primera vez Si acabas de ver este video Es porque te apareció como un saludo Como ves acá Tenía un video antiguo Que lo estoy haciendo para actualizarlo Que te viene con un saludo principal Viene tu nombre Viene el link de presentaciones Para que vayas a presentaciones Y nos cuentes sobre ti Viene el link para este video Para que aprendas como usar este servidor Y uno pues para que conozcas las reglas del lugar La idea es que puedas contarnos un poco más de ti En presentaciones Y en presentaciones te voy a mostrar Algunas personas que acaban de llegar Lo primero que haces es como contarnos Sobre quién eres De dónde vienes De qué país De qué ciudad si quieres En algunos casos si quieres contarnos tu edad No es necesario No es necesario tampoco que nos cuentes todo tu nombre Puede ser como más te gusta que te digan Y pues qué es lo que te trae a este lugar En algunos casos vienen por un juego en particular En otros casos vienen porque nunca han jugado Por ejemplo miren acá hay una chica Que nos estaba diciendo Mira tengo 18 años y no tengo experiencia en el rol Entonces como conocer un poquito de contexto para poderte saludar Hay personas como nuestro amigo Manus Que es un narrador de la casa Que te van a saludar O como nuestras guardianas De nuevo ya te hablo de los roles Como Madeline o como Margot Que te van a saludar también Y te van a explicar de qué trata el servidor Así que siempre vas a encontrar a alguien que te va a hablar Lo importante es que pierdas ese pequeño miedo Que puedas llegar a tener De hablar con desconocidos En este lugar tratamos de que todos se sientan bienvenidos Desde el primer momento Luego te explico de los roles del servidor Que es otro canal Como estás viendo acá señalado Y acá te cuento que nuestro servidor Tiene unos roles particulares Y como roles es básicamente Una etiqueta que se te pone a ti Dentro de un grupo Para que puedas hacer distintas cosas en el servidor Esa es como la característica Es muy similar a lo que hablamos de un juego de rol Cuando hablamos de una categoría de personaje Un guerrero, un pícaro Un investigador, un matón Acá tenemos y lo tratamos de llevar de esta forma Entonces tenemos los roles divididos Para narradores y para jugadores Los narradores tienen tres tipos de ser narradores acá Los narradores de la casa Que tienen unas responsabilidades dentro del servidor Los taumaturgos Que tienen otras responsabilidades pero son menores Y los conjuradores Que son los que narran principalmente one shots O los que tienen muy poco tiempo para estar en el servidor Así que pues tienen este rol Como que no les implica tanta responsabilidad Y tenemos nuestro maravilloso gremio de aventureros El gremio de aventureros principalmente Se refiere a los jugadores que vienen aquí a aventurar En este gremio de aventureros tenemos a los aventureros de la casa Que son los que más tiempo le dedican al servidor Los que están pendientes Los que hablan con la gente Los que participan en mesas Los que son super activos en todo el server Tenemos los aventureros de plata Que son menos activos Que tienen algunas características Y los de bronce Si tu acabas de llegar al servidor Seguramente tendrás el título de bronce El único requisito que tienes allí Es llegar al servidor Y la idea es que puedas avanzar Y tenemos unos roles especiales Por si de pronto alguno de ustedes Llega a meterse y quiere aportar en la casa Pues es maravilloso que lo hagan Tenemos la caballería Que son personas que aportan directamente A la organización del servidor Tenemos los heraldos del rol Perdón, el enredo Que lo que hacen es contar en otros lugares Van a exponer las charlas que hay O sea, lo que hacen es como tratar de buscar nuevas personas Para que lleguen al servidor Y contar pues las cosas chéveres Que se están llevando acá Y los bardos lo que hacen es mantener Como la animosidad dentro del servidor Compartiendo memes Compartiendo videos Haciendo charlas directamente En los lugares donde se puede charlar Y como que tratar de mantener Los otros ítems dentro del mismo servidor Finalmente tenemos uno que es Apoyo a rol en casa Y es que nosotros tenemos dos cuentas Para poder recibir dinero Como incentivos Digamos como llamarlo Donaciones Para que las personas puedan Aportar Y lo que aporten Nos va a servir para mejorar los servidores Y para En este caso que estamos En el momento que lo estoy grabando Estamos en rol octubre Poder dar unos premios especiales Para la gente Creo que en este momento Está fallando ya La carga Acá vas a ver Los distintos Cosas que van a pasar Con el apoyo Hay unas donaciones en Colombia Como yo estoy en Colombia No puedo utilizar Paypal Por unos problemas que hay Al parecer Como de manejo bancario Pero hay donaciones internacionales Entonces la gente que está en Colombia Tiene una plataforma particular Y la gente que está fuera de Colombia En cualquier otro país Puede donar a partir de nuestro Ko-Fi Todo lo que se recoja De aquí al 15 de octubre Nos sirve Pero si de pronto ves este video Mucho después También va a servir que aportes Desde un dólar simplemente No es para mi Sinceramente yo no necesito Digamos el dinero No lo utilizo como negocio No necesito el dinero De rol en casa Sino que todo lo que venga acá Lo utilizo para mejorar la comunidad Mi único objetivo Es poder llegarle a más roleros Y roleras De distintos lugares Y que más personas puedan aprender O que encuentren un lugar Muy tranquilo y muy sano Para poderlo hacer Y por eso luego llega Nuestra casa del rol Y la casa del rol Es el espacio Donde tú vas a ver Distintas cosas Primero los anuncios De rol en casa Como tal Este sitio de anuncios Yo soy el único Que publica allí cosas Publico las cosas Que vienen por mes a mes Por ejemplo Tenemos el día de one shots El día de cinemáticas Y publiqué para que los jugadores Se inscriban Publiqué todas las dinámicas De rol octubre Publiqué cuando necesitamos Narradores El tema de septiembre O octubre Que son leyendas urbanas Y terror cósmico Y así Con cada mes Vas a ver acá Todo lo que se va publicando Yo estoy todo el tiempo Constante Diciéndole a la gente Este es el único canal Para mí Pero acá pues Llegó a impactar A todas las personas En este caso Tenemos el living Y el living está dado Para charlar de lo que quieran Yo acá ahorita aproveché Para hacerles de nuevo El refuerzo del día de inscripciones Pero acá pueden hablar Si se dan cuenta Acá estaban hablando De distintos temas De inscripciones De que está pasando Pueden hablar de lo que quieran Realmente Y hay unos canales especiales Que ahorita les voy a hablar Que se llaman hilos Donde ustedes pueden hacer Como hilos Dentro de un canal Luego les explico Para que no se enreden tanto Donde pueden hablar De otras cosas En específico Tenemos un tablón De campañas Donde los narradores Publican las campañas Por ejemplo Acá ya publiqué Una que abrí Que ya en este momento Se cerró Porque muchas personas Estuvieron interesadas Nuestro amigo Andrés Arta Juroboros Está abriendo campaña Para Monster Hearts 2 Y ya también Acá se le llenó La idea es que la gente Publica las características Y siempre pone Como un emoji Que tú presionas Si estás interesado Entonces Si llegas a querer Estar en una campaña Acá son varias sesiones Este es el lugar Donde vas a encontrarlos Pero también hay cinemáticas Y es el tablón de cinemáticas Las cinemáticas Son como Son one shots Partidas cortas Partidas de 2 o 3 horas En las que también Viene como la misma descripción Simplemente presionas Y son partidas únicas Son partidas de una sola sesión Acá hay varios narradores Que te están dejando De vez en cuando Y te dicen Hoy un one shot Tal cosa Por ejemplo Mira Jueves 30 Un one shot De 2 a 4 personajes Y dura 3 horas Por acá dice Entonces Esto ya pasó 30 Y ya ahí muere Entonces En este lugar Vas a encontrar Partidas recurrentes Donde puedes participar Con distintas temáticas Que es otra cosa maravillosa De ver en casa Acá no solamente Hay D&D Que es el que está En la mayoría de lugares No solamente hay Dungeons & Dragons Que los dragones Sino que vas a encontrar Juegos de muchos tipos Y eso es increíble También Este es un nuevo canal Que acabo de crear Que se llama El Taller del Master Es mi canal Acá van a encontrar Contenido Como los videos Que hago para Youtube Algunas cosas Que hago en TikTok Si quieren preguntarme algo Si quieren aportar algo Para el servidor Si necesitan que les ayude Con algo particular De narrativa Este es el lugar Donde yo puedo aportarles Así que Ahí está el Taller del Master La idea es que pueda hacerles Incluso yo hago Algunas imágenes Para las campañas En este lugar Pueden solicitarlas Ya pronto les dejaré Información para las personas Que están viendo este video Y van a conocerlo mucho más Y las solicitudes Vienen directamente Con solicitudes del servidor Si necesitan un cambio de rol Si necesitan que de pronto Alguien les ayude con algo Hay un rol particular Que no les hablé ahorita Que son las guardianas Está Madeline Está Margot Y está Vicky Ellas son las guardianas De este servidor Son las administradoras Aparte de mí Que tienen todos los accesos Para administrar el sitio Entonces con ellas Pueden solicitar directamente Un cambio de rol Por ejemplo Acá alguien solicitaba El ascenso a aventureros De la casa Y las mencionan Cuando ustedes mencionan A alguien Ponen arroba Y ponen el rango El rol Por ejemplo Arroba taumaturgos Arroba conjuradores Eso le llega a todas las personas Que comparten ese rol Hay unos especiales Que solamente pueden utilizar Algunas personas Que es para llevarle A todas las personas Del servidor O a las personas Que están conectadas En el servidor En ese momento Son unas etiquetas especiales Que solamente utilizan Algunas personas Pero ustedes pueden mencionar así Entonces en solicitudes Pueden hacer solicitudes puntuales Por ejemplo Cuando tuvimos un montón De problemas con bots Que ya les contaré Un poquito más de eso De bots de música La gente empezó A abrir acá La conversación Para que se instalaran Algunos bots Entonces ahí tienen Para que hagan Todas las preguntas Y como ascensos De la casa Tenemos algo particular Que son los Los ascensos Cuando ustedes Cambian de rol Si ustedes son aventureros De bronce Y van a subir A aventureros De plata Pues tienen un ascenso Y alguna de las guardianas Por ejemplo Camargot Ascendió a alguien A ser conjurador Alguien que por primera vez Iba a narrar Entonces Son cosas que ustedes Pueden solicitar Y siempre se da Con un tono Muy muy narrativo Por ejemplo Camargot También subió a alguien A taumaturgo Pasó de conjurador A taumaturgo Entonces Siempre se hace Con toda esta onda De los juegos de rol Tenemos un canal especial Para la gente de Colombia Cuando estábamos en conflictos Para que pudieran hablar Como les digo Esto es una comunidad Entonces no solamente Hablamos de los problemas De las cosas de rol Sino también podemos hablar De ciertas problemáticas Que nos puedan afectar En ese caso A mi me preocupaba Gente que es de Colombia Que estuviera viéndose Afectada por los bloqueos Por toda la situación política Que era un poco complicada Y quería como darles Un camino donde puedan Llegar a hablar Y decir Oiga estoy bien O tuve un problema O me pasó tal otra cosa O no tengo conexión a internet Y como que pudiéramos Tener un sitio Donde pudiéramos hablar Tranquilamente de estas cosas Así que este canal Queda allí como Para abusos Claramente si en algún momento Que esperemos No suceda Pero si pasa algo En España En México En Argentina En Chile En cualquier lugar Se abrirán espacios iguales Porque la idea Es que ustedes tengan También una posibilidad De hablar con otras personas Con otros coterráneos Y puedan también Como discutir Este tipo de temáticas Y sentirse tranquilos De hablarlo Sin una tendencia política Sin un ánimo Digamos de quejarse Sin poder decir Oiga me siento un poco Abrumado Me gustaría charlar con alguien Ese es el espacio Tenemos el Bazar Rolero Que es un lugar especial Si ustedes tienen un negocio Conocen a alguien Que tiene un negocio Si son ilustradores Si viven de la ilustración Rolera Este espacio es para ustedes Donde puedan Como ofrecer productos Por ejemplo Nuestros amigos de Acataca Que son principales Patrocinadores Vienen acá a ofrecer Descuentos que hay Cuando hay cosas similares Y que sea un solo lugar Donde ustedes puedan encontrar Incluso si ustedes Como personas Quieren comprar dados Libros Pueden preguntar En el Bazar Rolero Para que consigan Las cosas en físico En el lugar donde estén Poco a poco Vamos vinculando Nuevas personas Pero allí está Este canal para esto Y la musiquita Del living Es básicamente Para poner música Porque hay un canal de voz El living es un canal Donde ustedes Cuando le dan clic acá Lo que hace es conectar El micrófono Y pueden hablar Con otras personas Que se conecten En ese momento Esa conexión Ahí salen como los iconos Uno tras otro Y ustedes pueden hablar Acá tienen Una característica Que es como mutearse Creo que no alcanza A verse en la pantalla Ahorita Pero acá abajito Les aparece su nombre Un micrófono Y unos audífonos Cuando le dan el micrófono Lo presionan Que sale una rayita Eso quiere decir Que ustedes No van a poder hablar Y cuando salen Los audífonos Ustedes lo presionan No van a poder Escuchar ni hablar Al lado Hay un engranaje Cuando ustedes lo presionan Van a poder llegar A las características De audio y video Para que las puedan configurar En caso que tengan Un problema con esto De verdad Escríbanme Sin ningún problema Yo les ayudaré Y los guiaré Pero se pueden conectar Y todo esto De rol en casa Se lleva a través De canales de voz Ya les mostraré rápido Voy a tratar de avanzar Un poquito más rápido Con los temas que nos quedan Tenemos el imaginatorium Que es un lugar Donde ustedes puedan exponer Distintas cosas Primero Tienen el laboratorio de ideas Si tienen ustedes Una idea De una campaña De un personaje Un homebrew O algo particular Acá lo pueden poner En la mesa Y otros narradores Y otros jugadores Pueden aportar Si ustedes dicen Oiga tengo una muy buena idea Sobre esto ¿Quién me puede ayudar? Pues otros narradores Y jugadores Pueden aportarles Si ustedes son ilustradores O hacen cerámica O hacen cosas que tienen que ver Con temas de rol Acá lo pueden exponer Y ustedes se van a dar cuenta Que acá hay personas Muy buenas Que hacen unas ilustraciones Increíbles Por ejemplo Miren Mao hace este tipo De esculturas Dini hace este tipo De ilustraciones Entonces van a poder encontrar Algunas cosas muy chéveres Que la gente hace Dentro del grupo No importa si son muy buenos O si ahora están comenzando Es el lugar donde Estás pueden exponer su talento Y siempre van a tener Algún comentario positivo Que los va a impulsar A que hagan más cosas Y en Inspiración Rolera Si ustedes están navegando Internet Y encontrarán cosas increíbles Como estas ilustraciones Pues compártanlas A veces nos sirve A veces estamos un poquito Sin inspiración Y llega alguien Como nuestro amigo Tobías Que es uno de los principales Bardos del grupo Llega con estas ilustraciones Y uno dice Wow esta espada Está buenísima Y puedo hacer algo diferente En memes de rol Porque los memes No pueden faltar Tenemos toda la parte De humor Donde podemos Poner los memes Y charlar sobre ellos Y hay un montón De memes roleros Que puedan encontrar aquí Que encuentren en la web Y los comparten Para que todos los veamos La misera roleras Son espacios particulares Dentro de Dentro de la semana Donde ustedes pueden conectarse Yo tengo dos programas Ahorita Slender es uno de los principales Locutores de la casa Pero si alguno de ustedes Es nuevo Y quiere participar Acá puede hacerlo Simplemente me comenta Y es que se comprometan Con por lo menos Una vez por semana A tener un programa De una hora Muy estilo radio tradicional Donde ustedes Ponen un nombre Una temática Pueden poner música Y durante esa hora Son ustedes Los dueños del micrófono La gente se conecta Y escucha lo que ustedes Tengan que decir Hay unas características Editoriales sobre eso La idea es que no hablemos De política No hablemos de cosas De violencia No hablemos de cosas Que hagan sentir incómodas A los demás Pero pues pueden hablar De anime Pueden hablar de los mangas Pueden hablar de cómics Pueden hablar de series Pueden hablar de películas Pueden hablar de juegos de rol Lo que quieran en general La idea es que podamos Siempre compartir al respecto Este era un experimento Llamado Bitácora Donde si podemos En algún momento Como estaba haciendo Juan David Ir contando las historias Que pasan en cada mesa Así que se pueden meter acá Un ratito Y leer lo que Lo que estaba pasando En este lugar Y el playlist O la emisora Es cuando ustedes Están en la emisora rolera Ponen música acá Y acá está el canal de voz Que se ve un poquito diferente Porque este canal de voz De la emisora Lo que permite Es que quienes sean locutores Sean los únicos que hablen Y los demás No puedan activar micrófono Para que no se interrumpan Entonces la emisora Tiene esta persona Que está hablando Y los demás Simplemente participan Finalmente tenemos La academia de rol Todos los sábados Yo hago una charla rolera Algunos ya la habrán visto Otros no Muchas estarán grabadas En el YouTube Como charlas roleras Y acá en la agenda Yo les voy contando Por ejemplo Hoy que estoy grabando este video Hice una charla Sobre villanos y monstruos En unos días estará en YouTube Esta charla Yo las anuncio En la agenda de rol Y en el siguiente canal Charlas y talleres Ustedes pueden participar Con sus comentarios Y yo durante la charla Los voy leyendo Y todo esto va a aparecer En el video En las dudas de rol En la academia de rol Como tal Ustedes pueden preguntar Lo que quieran Y alguien les va a ayudar Por ejemplo Si están perdidos en el servidor Si quieren saber Cómo hacer un homebrew Esto lo acaba de preguntar alguien Cómo adaptar un monstruo De quinta edición A los módulos de vieja escuela Si alguien quiere O tiene una duda particular Sobre algo Lo puede poner acá Y con gusto Los que sepamos respondemos Y los que no sepamos Buscamos Quien pueda responder esa duda En la biblioteca rolera Podemos pedir libros De pronto Si alguien lo tiene Que nos pueda compartir Nunca se comparten En el servidor Porque siempre Hacemos aval A tener los libros Originales Pero si de pronto Yo tengo material de lectura Que te puedo compartir aparte Lo puedes solicitar acá Y te lo envían directamente Por mensaje directo Y finalmente En esta parte Que se llama Novato Roleros Información Yo voy subiendo Algunas cosas De transmisiones Específicas O cosas que les puedan servir A ustedes como novatos Por ejemplo En esta serie de videos Que son los juegos de rol La guía de usar el discord Que había antes Que va a poner la nueva Personajes Como crear personajes Por primera vez Como crear one shots Aventuras cortas y largas Y así cosas Que les puedan servir Todo el contenido En el video que yo hago Se los voy compartiendo acá Para que ustedes lo tengan Y tenemos el canal De charlas y talleres Que es donde yo me conecto Para contarles las charlas Y los talleres Finalmente Tenemos las cinemáticas roleras Que son los tableros Donde ustedes puedan jugar Y seguramente se preguntan Ahorita Yo como hago para jugar Cuando los convoquen a jugar Digamos una partida normal Ustedes llegan acá En los tableros Normalmente ustedes pueden Ir escribiendo lo que está pasando Y en los dados lanzan Nosotros tenemos bots Los bots como funcionan Son sistemas que están integrados Dentro del discord Que funcionan con comandos Por ejemplo acá Si yo quiero lanzar un dado Hay un bot particular Que solamente necesito Lanzar un dado de 20 Y pongo un de 20 Lo lanzo Y el bot va a sacar El resultado allí Creo que se alcanza a ver Sí Entonces por ejemplo Yo saqué un 20 En este lanzamiento Esto es el bot Y se interpreta el resultado Es como lanzar los dados online Esto así es básicamente Como funciona en discord También hay bots Para escuchar música Y hay otros tantos bots Para distintas cosas Que si necesitan Que les explique Específicamente Me pueden escribir En el tablero de cinemáticas Es donde se llaman Los one shots Entonces digamos Si yo estoy jugando Un one shot En el canal 1 Me conecto En la voz 1 Para que me escuche El narrador Para que el narrador Me pueda contar Y hago todo En el tablero de cinemáticas Uno Y en los dados Uno Pero si yo me metí En una campaña Van a encontrar las mesas Por ejemplo Esta es mi mesa La mesa de Camilo del Master Yo acá tengo Varias campañas al tiempo Tengo un solo canal de voz Que se llama La llamada del Master Y tengo La mesa de piratas Que narro La mesa de Mad Max Que narro La mesa de Remilof Que narro La mesa de la sombra Del rey demonio Que narro La mesa de Supernatural Entonces si estamos jugando Supernatural Por ejemplo Se meten acá en cazadores Y acá solamente interactúan Las personas de esa mesa En ese momento Pero todos se conectan Al mismo canal de voz Y así con cada uno De los narradores Que tenemos ahorita Básicamente Eso es lo que hay En Rol en Casa Dentro de particularidades Que les decía Acá arribita No sé si en este momento Se alcanza a ver Ah sí Acá se alcanza a ver Arriba donde está mi imagen Voy a bajar un poquito El video Para que lo puedan ver mejor A ver A ver Les muestro Listo Acá está Para hacer la transición Listo Acá van a poderlo ver Ya ahora se quedó Mucho mejor Acá arribita Hay tres cosas Que ustedes van a tratar De identificar siempre En cada canal Primero Tenemos uno que llama Mensajes fijados Cada canal Tiene una descripción Y acá cuando ustedes Le dan mensajes fijados Van a poder leer La descripción De lo que hay Por ejemplo Acá yo les explico Que es lo que pasaba De que trata Y de que trata El living Cuando ustedes le dan En la campanita Pueden silenciar O pueden activar Para que les lleguen Notificaciones de ese lugar Y hilos Cuando yo creo un hilo Yo puedo crearlo Algunas personas pueden crearlo Se genera una pequeña Subdivisión en este lugar Por ejemplo Acá yo voy a crear Un hilo en este momento Para que ustedes lo vean Y esta creación De este hilo Va a ser para Rolloctubre Y para Día de Cinematics Entonces acá yo pongo Tienen dudas Sobre los eventos Escribámoslo Aquí Y listo Entonces acaba de crear Un hilo Y cuando quieras ver Ese hilo Cuando quieras participar Aparece así como Una subdivisión Si se dan cuenta Ahora Si yo de pronto Me meto en otro lado Se va a desaparecer Cuando se En algunos momentos Se va a desaparecer Cuando se desaparece Lo que hago es Meterme en el living Y le doy click De nuevo acá Donde dice hilos Te va a aparecer acá Y de nuevo Vas a poder Interactuar Esa es la parte Más sencilla Otra cosa que vas a poder Hacer es Mencionar personas Por ejemplo Si yo pongo arroba Mira acá va a aparecer La lista de personas Que puedan estar acá Si yo quiero hablar Por ejemplo con manos Lo menciono Y a él le llega Una notificación Si yo quiero hablar Con alguien particular Pasa esto Cuando ustedes quieran Hablar conmigo Escriben Arroba Camilo el máster Y ahí les voy a aparecer Yo tengo dos cuentas El máster Y el máster oscuro Me mencionan Y me ponen El mensaje Que quieran dejarme Principalmente En el living En el taller del máster O en solicitudes Ahí con todo el gusto Yo les responderé Lo que necesitan Y bueno Eso es el Discord De Rola en casa Déjenme mirar A ver si hay algo más Bueno En algunos casos Les va a pedir Una autentificación De dos pasos Para algunas personas Puede ser más complicado Para otros Es más sencillo Si necesitan también La guía con esto Es mucho más fácil Hacerla uno a uno Que hacer un video completo La verdad es que Es muy sencillo Incluso si buscan Autenticar Discord En dos pasos En YouTube Les va a quedar Muy sencillo hacerlo Dentro de la conexión Algo que yo les decía Casi siempre va a ser por audio Pero pueden hacerlo en video Si quieren Normalmente todos Lo hacemos por audio Porque no todo el mundo Tiene una conexión estable Para poderlo lograr Hacer en video Algunas cosas se juegan En otros sitios Como Roll20 Si han escuchado O estos que llaman VTT Que son Virtual Tabletop Que son mesas De rol virtuales Allí también pueden encontrarlo De resto Para contarles Espérense de nuevo La transición Ya al video grande Participen Si tienen dudas De verdad Pueden hacerlo En cualquier momento Pueden hacerlo Sobre este video La idea es que ustedes Se puedan unir a Rol en Casa La invitación siempre va a ser A que mantenga la buena onda Este es un grupo Donde sí Jugamos rol Pero también nos hablamos También somos buenas personas También Hay mucha gente Que ahí me escribe Y me dicen Ey yo quiero narrar Pero me da mucho miedo Yo soy muy tímido Hay gente que también puede llegar Como no tengo amigos Bueno Rol en Casa es el lugar Donde puedes hacer amigos Donde puedas conocer Nuevas personas Y créeme que Es genialísimo Poder jugar con alguien Que está en España Y jugar al tiempo Con alguien que está en Chile Y alguien que está en Argentina Y escuchar distintos acentos Todo eso te va a nutrir A nivel de narrativa Si tienes dudas Pregunta De verdad que acá nadie Te va a juzgar por preguntar Algo que te parece tonto Yo siempre digo esto Que es un dicho muy de papá Que lo uso cuando dicto clase Y es Lo único tonto Es no preguntar La gente dice Es una pregunta tonta No Lo único tonto Es no preguntar Hazlo Yo sé que a veces La timidez nos puede Pero tienes una ventaja En Discord Entonces puedes usar un nick Puedes poner una imagen distinta Y puedes escribir Así que no tienes que usar Tu voz por ahora Para ir superando tu timidez Y poco a poco Puede ayudarte Incluso tengo un video Acá en Youtube Que te puede servir Que es Como usar los juegos de rol Para superar el miedo A hablar en público Así que Bienvenido Bienvenida Únete a esta gran comunidad Participa activamente Y te vas a dar cuenta Que te vas a llevar Un gran mundo detrás Y unos grandes contactos La palabra de McFly Que es uno de los gatos Del rol de esta casa Y bueno Muchas gracias por ver Todo este video Espero que no haya sido Muy largo Y engorroso Sin dudas Como siempre te dije Varias veces Cuéntame Y recuerda Síguenos en todas las redes Suscríbete a este canal Que para mi es un gran apoyo Entre más personas Se suscriban A más personas Podemos llegar Hasta la próxima